Muy buenas tardes mi gente de Sazon Campes, que el señor le este bendiciendo grandemente En este dia yo les voy a presentar como se hace una iguera Esto es una iguera, miren Esto nos lo da el señor Esto es uno de los utensilios que la gente muchas veces usa en la cocina muy tradicional La cocina antigua, mirenlo acá Este es el mismo envase, que pasa que este tiene otro colorcito Porque este yo lo deje que se madurara Entonces miren, yo les voy a enseñar como es que se hace Mirenlo por acá Entonces por aquí yo tengo uno que esta entero, que yo lo deje asi Que se madurara, que se pusiera de esta manera Para entonces mostrarle a ustedes todo el proceso de como se hace esta iguera Entonces yo tengo por acá una sierra Y con esta sierra que la vamos a partir Yo la voy a partir por la mitad Miren Así yo le hice a la otra también, miren Yo puse este pañito que esta debajo Que no es muy bonito Pero este pañito es porque va a... A... A ir tomando todo el líquido Que va a ir botando... La iguera La iguera Miren, miren Miren todo lo que tiene ya Esto esta ya... Que ya se le pegó todo Entonces ahora vamos a limpiar todo esto Entonces quitar toda esta masa Que es lo que tenía por dentro Y así es que viene quedando la iguera Miren... Vamos a limpiarla señores Dígame Para que yo tengo ya la iguera Entonces vamos a lavarla con brillito Para sacarle todo... Lo que le quede Vamos a limpiarla primeramente Miren... 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 Vamos a... Panecero... Miren... ¡Miren! Miren... Bueno y mi gente, por aquí ya tenemos nuestra higüera que ya está seca, está bien limpiecita. Les mostré cómo yo la abrí, cómo le saqué todo lo que está adentro. Entonces, miren, esta es muy, muy útil en la cocina. Esta es una herramienta que uno puede usar en nuestra cocina. Nuestros, los taínos, pues usaban mucho la higüera para guardar sus alimentos y también como utensilios para la comida. Entonces, miren cómo yo uso esta higüera. Yo la uso en mi nevera, aquí yo guardo unos limones, aquí yo tengo aquí un orégano poleo, que es muy bueno, es muy rico para la comida.